Mami, yo tenía un par de meses por llamar Pero te quitaste y se me complicó buscar No vi par de teclas y al final pude llegarte No me cierres, sé que yo hice mucho disparar Te di banda sin explicación Pero ando por el patio en una nota de patrón 2016, nadie te enamoró ni a un perdón Pero yo quiero verte antes de abordar el labio Manda la ubicación de donde está ahora Dame un segundo, ayúdame en la zona Eso me queda media hora Pero voy pa' allá aunque no andes sola Y la tepal le trago mi nombre En Honolá cuando era tu hombre, mami Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá La tepal le trago mi nombre En Honolá cuando era tu hombre Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá Voy pa' allá, voy pa' allá ¿Qué tú haces comiendo vainas raras? Y qué flow aceite y vainas cara Él pudo comprarte el mundo entero Pero no te pasa del primero Y esta noche te voy a romper En Honolá cuando era tu hombre, mami Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá, vamos allá Esta noche te voy a romper En Honolá cuando era tu hombre Vamos allá, vamos allá Mil quinientos por un vuelo pa' tenerte al lado Y esta lenta la cone, mami no he coronado Esta maldita distancia y yo desesperado Y nadie quiere coro con un viajero quebrado Sé que pasa mucho tiempo y quizás no me ama Pero sé que no olvidaste como el calvo, mami Hace falta verte freaky quemando la grama Y arriba de mí haciendo locuras en la cama Y me la paso pensando Cuando no estoy en el patio con quien tan majando Y tus amigas la cabeza te están llenando Diciendo que no estoy pa' ti que vivo rumbeando Lo que me quille es ver tu foto por el timeline Y no poder hacer más nada que darte un like I haven't viewed this fucking way in a long time Tendré que verte el 31 por FaceTime, damn Mami Música del maestro